¡Ya está aquí la 10 que ya está llevándote el carnaval! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Yo vivía en un piso con 8 metros cuadrados Con cinco chiquillos, con mi suegra y mi puñado Yo dormía siempre con los pies dentro del lavabo Y como no pagaba la hipoteca llegó el banco y por fin me desahuciaron Yo me vi en la calle sin un duro y sin trabajo Encontré un piso espacioso y muy barato Recogí las cosas y las metí en la maleta Y ahora aquí me veo sin vecino, sin mi suegra Pero me siento importante Me jodeo con la estrella Y va que la luna Gracias al desahucio Yo ya no me tiene forma De que me falta espacio Al llegar la luna nos quedamos sorprendidos Ya había pisos de Cipri, cuatro mente y cinco chinos Aquí todos supe, no existe la gravedad Y esto te aseguro que a mi esposa cuando me vea desnudo es lo que más le va a gustar Vivo a que la luna Gracias al desahucio Yo ya no me quejo De que me falta espacio A los madridistas que han estado preocupados Les digo que aquí encontré el balón de Sergio Ramos Con esa bandera que hace poco hemos traído Esto se parece a la rotonda que nos ha puesto el pepino Allí en cuatro caminos Vivo aquí en la luna Vivo aquí en la luna Gracias al desahucio Yo ya no me quejo De que me falta espacio Y vengo disfrazado Aquí venció de astronauta Y si hay peligro de que volar Pues me pongo mi escafandra Por eso este año te canto Directo desde la luna Y puedo decirle sin duda Que este año mi chirigota seguro que está a la altura Vivo aquí en la luna Gracias al desahucio Yo ya no me quejo De que me falta espacio Pues nada Que nos hemos quedado con mucho espacio después del censo Exactamente Espacio de sobra Y ganas de sobra Ilusión de sobra la de estos chavales Jóvenes pero ya con cierta experiencia ¿No? Podemos decir Una presencia en el teatro y del cinema De la cantera carnavalera de Úbeda ¿No? Claro Eso es lo que estábamos refiriendo Antes Que yo me acordaba antes De las tres chirigotas callejeras Y nosotros cuando empezamos Hace ya por eso Por 15-16 años Es que eran tres chirigotas en total En Úbeda Más dos cuartetos Más dos comparsos Y ahora es que ves Si tú cuentas callejeras Y gente que se presenta a concurso Es que puede hablar de grupo de Úbeda De 10 a 12 grupos fácilmente Y en fin Yo creo que un crecimiento grande Bueno pues ahí están Las nuevas generaciones Tomando ejemplo De los que han hecho escuela Dentro del carnaval Estos chicos con un tipo De astronautas Como decíamos Enfundados en un traje De astronautas Con sus maletas en la luna Muy bien representados Y vamos con Con la tanda de pasodotes Como han podido Es nuestro Vamos Como han podido Pasar la final Esos que van de astronautas Si cantan como una mierda Y sinceramente No me hacen gracia La chirigota está desafina Yo cambiaría de grupo Hay que cantar bonito Y eso es lo que vale Aquí en este concurso Un concurso donde lo importante Es que lleven Una gran fuerza en escena Y que hagas de atrillo En cada tipo Pa' que la gente se ría Lo de menos son las letras Pero a mí no me importa Lo que me digan No tenemos grandes voces Pero esto es una familia Casa en quince corazones Es que te toman Tarte con ironía Con un chiste inteligente Con una letra valiente Sin decirte mordería Yo no te canto Con una calculadora Yo aquí no te canto Pensando que el paso doble Va junto al canto Yo respeto a mi teatro Que yo no tengo Mi premio Loco lleno de polvo En una vitrina Lo que canto aquí Mi almohada Me lo chiva Porque el premio Yo ya lo he conseguido Y esa es la final Por segundo año Encima Cantando Con mi amigo Lo importante es acudir A la final Y a disfrutarla Con los amigos Independientemente De las normas Y de los requisitos Que imponga el jurado Lo han dicho muy claro Y la respuesta del teatro Pues está ahí Que evidentemente Un premio no amarga a nadie Un dulce no amarga a nadie Evidentemente Pero para ellos Para ellos lo importante Ya lo han dicho Es estar un año más En la final Y cantar con sus amigos Así de claro Lo han dejado Esta chirigota Una declaración de intenciones En esta que esperan Sea una noche especial Para una agrupación Uvetense Joven Con muchas ganas De decir aquí estamos Y somos dignos Sucesores De una escuela importante De carnaval En Uveda Que se está haciendo mayor Troche moche Me puedes tutar No me gusta No me gusta señalar Yo me gusta la puesta En escena El impacto visual Y también me gusta La patata Segundo paso doble Una familia Una familia Una familia Llegó al hospital Y su apellido Era España Pasaron a la consulta Para diagnosticarle Lo que les pasaba Una muy buena Soy educación Y a mí me están maltratando Me cambian por una tele Que al pueblo entretiene Con Sálvame y Gran Hermano Y si quiere hacer una carrera Pero no tiene dinero Nunca cumplirá tu sueño Eso es simplemente Una estrategia Para cuando haya elecciones Votemos como borrego Hola muy buena Yo soy economía Necesito yo el psiquiatra Ya no sé si soy de Suiza O sigo siendo de España Vivo en una sociedad Que está corrompida Con el rico es más rico Y el pobre anda viviendo Sin un duro en el bolsillo Yo soy justicia Y me estoy quedando ciega Por Dios no pulita Que por mi culpa Los ricos La cárcel no pisa Solo cometo injusticia El médico a la familia Le dijo Ya es hora Que el pueblo decida La revolución La mejor medicina Como no reaccionemos Se muere España Y está dormida Porque la anda por fina Y tiene la defensa Muy baja Bueno pues ahí está Ese segundo paso doble A la situación en general Que vive nuestro país Una crítica Bueno pues a los cambios Que están ocurriendo En el sistema educativo A las pocas posibilidades Que tienen nuestros jóvenes De encontrar un trabajo digno En su lugar de residencia A la economía A la justicia En fin Estos jóvenes Han aprovechado la ocasión Creo que entre los más jóvenes Efectivamente Han aprovechado la ocasión Para dejar ahí su crítica Que por cierto Está siendo una noche Muy poco crítica Yo insisto en que Esperaba de este año Mayor contundencia A la hora de De la crítica Propia del carnaval Está siendo muy light Es una mierda Muy light Por favor Porque tela para cortar Tenemos Tela para cortar Tenemos Y más Tiempo de elecciones Un año electoralísimo Igual que los políticos Aprovechan Para vender su producto Es justo el momento Para poder vender O pedir Todo lo que se Llegan los cuples No veas No veas No veas Qué éxito Ha tenido Este año El cine de verano Tanto es Que Robles Ya ha dicho Que se repetirá El próximo año Ya me Le han dado Que va a poner Un documental Sobre San Fermín Y a mí Y a mí me da Que eso van a ser De los pocos Toros Que veamos allí Le recomiendo A Pepe La del patriota Por esa bandera Que no ha puesto En la rotonda Le viene al pelo A nuestra Me palmedilla La del sombrerero loco Del país De las maravillas Y para alguna Caseta de noche Le pondría El barco yote Y una Para que Luisa Y Pepe Robles Se reconfilie Sin dudar La que más le pegas En la película Lo imposible Si te han desahuciado Vente pa' la luna Si no tienes trabajo Vente pa' la luna Y si tu mujer Te engaña Vente a la luna Tú no lo vayas a dudar ¿Por qué? Porque aquí las cosas Tienen menos Gravedad Vito 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 Hace Hace Los meses Que el rey Juan Carlos Comunico Que había picado El pobrecito Hasta los setenta Y no se había jubilado Reunió Juan Carlos A sus familiares Para explicarle Su abdicación Dejó la corona Por la corina Que es así Y me da satisfacción Y me da satisfacción La infanta Elena Dijo Fue muy frío Por lo que le dijo Se fue Froilán Yo antes de que lo dijera Ya sabía por dónde iba el oficio Si te han desahuciado Vente pa' la luna Si no tienes trabajo Vente pa' la luna Y si tu mujer te engaña dentro de la luna, tú no lo vayas a dudar, ¿por qué? Porque aquí las cosas tienen menos gravedad. ¡Eso es eso! Me han metido la crítica también política, ¿verdad? Con su gracia, el estribillo está muy bien. Sí, es un estribillo candidato para llevarse ese premio. Me ha gustado mucho la originalidad de tocar el Tito contrario. Suene feo, pero... A mí por el momento es el de Estribillo que más me ha gustado de lo que hemos escuchado y hemos visto esta noche. Es uno de los firmes candidatos a llevarse ese premio. De Juan Pablo Tito, ¿eh? Sí, una obra que cualquiera no tiene, una obra de Juan Pablo Tito, que da nuestros grandes artistas en su casa. Y esta es una que todos los años... Yo tengo el forillo de los del Maike. Y es otra obra de arte, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, pues vamos ya con la parte final de esta actuación. Con el popurrí. Con el popurrí. Gracias al desahucio me sobra espacio. Los chicos me quedan. La historia comienza cuando me desahuciaron. Mi mujer me dejó y mi amigo me abandonaron. Pa' conseguir dinero en lugar de robarlo. Yo en la tienda de esa que hay de segunda mano. Y era el sallón. Le llevé el salón entero. Y con cuadro que tenía. Y hasta un congelador. Me lo cambió. Por un disco la sentencia. Por incienso y tres sudarios. Y una estampa de la oración. Pa' allá un salón. El sallón me ha engañado. Y ahora me veo tirado. He tenido que venderle a Pepe el oro los sudarios. Se acabó. Que este mundo no está hecho para mí. Con la ropa y la maleta la metí. Y un traje de atronaura. Muy casero. Con lo primero que yo vi. La escapa de una pescera. La bombona de una nevera. Que alquilé una caravana. Y ahora ya. Y ahora ya. Mi mundo es otro. Y con mi caravana espacial. Comenzamos nuestro viaje al espacio. Y justo antes de llegar. Los civiles no pararon. Buenas noches señores. Los papeles del coche. Tomeos de agente. Lo tiene todo en regla. La ITV pasada. La guardia civil. Pero que estoy escuchando. Aparte usted por ahí. Y al final me multaron. Hay la Guardia Civil, porque allí va escuchando el CD de Calculín, el nuevo vertín. Ya hemos alucinado, y estamos alucinando, la vieja y qué depisos han plantado allí. Pero algo me cabrea, yo tengo un gran problema, y bien justo como coño me arrasco la nariz. Cuando aquí llega la feria, el fin de todos de lunares, llamaron a la Pantoja para que viniera a cantarle. Y yo ella guarda espalda, fuerte y que te ganse cate, llamaron de Segurata a condenar Luis Fernández. Ya llegó la feria, aquí a la luna, aquí solo canta, artista de altura. Un año vino Falete, contratado para la feria, nos quedamos sorprendidos, la gravedad no la afecta. El asunto es preocupante, mira tú si tienes chiste, fíjate si ocupa espacio, gata provoca una crisis. Ya llegó la feria, aquí a la luna, aquí solo canta, artista de altura. Aquí habitan unos seres, que están muy desarrollados, incluso predicen el futuro y a mí me lo han contado. Me han contado muchos chismes, de baja que han asombrado. Me han dicho que, como Arnal, ya te me robó y le queda un pedazo. Y también sé, el gordo de Navidad, apúntalo, te lo voy a anistar. Canal Sur, 25 años, retransmitiendo lo mismo y poniendo anuncios en los mejores momentos. También sé, el canal a la final, observa bien, te lo voy a enseñar. Los programas aquí en la luna, sin duda son muy diversos, aquí se ve Marte el Che, y a Marte el tiempo revuelto. De Mar y Terén me encanta, su programa paso a paso, allí vino el rendimiento, y así hacía el caballo. En el sexo en la luna está muy complicado, las manos ya las tengo todas llenas de callos. Cogí mi caravana y nos dimos una vuelta, y vivimos un puticlub que estaba en otro planeta. Nos fuimos pa' Plutón, calle Pucha Plutona, y allí me enamoré de una marciana con tres de ja y cuatro bocas. Mi marciana pechugona es la más guapa, la galaxia. Que raro, como habla, ahora entiendo yo es porque en la torre dicen no es de España, ni marciana, ni cebarcia. Y nos fuimos los dos a la oliva, que aquí es la vía láctea. Me bajó el pantalón y se puso a cantar la, 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 la. Mi marciana encendió, mi cohete, y eso empezó a echar fuego. Entonces se adentró, producido por esa sorción, de su agujero negro. Y nos dieron las diez, diez y cinco, ya lleva a tu vez de una forma instantánea. Entonces comprendí por qué le llaman la vía láctea. Y a los nueve meses mi marciana me hizo una visita inesperada. ¿Qué cojoneso que lleva en tu brazo es tu hijo marciano? Tenía los ojos altones, cabeza pepina, lo envía mi ciudad, lo nombraron alcalde. De forma popular lo solían llamar. Hijo la gran luna. J, también pepina, iba a quien era luna. Gracias al desahución, yo ya no me dejó. ¿De qué me falta el pasión? ¡Esto sí que es! ¡Una, sí y otra! ¡Una, sí y otra! ¡Una, sí y otra! ¿De qué habrá que demostrarlo? ¿Por qué no lo parece? ¡Una tierra que cuando se acerca al fin de ver, le faltará bien! ¡Una tierra que cuando se acerca al fin de ver, le faltará bien! ¡Una tierra que cuando se acerca al fin de ver, le faltará bien! ¡Una tierra que cuando se acerca al fin de ver, le faltará bien! ¡Una tierra que cuando se acerca al fin de ver, le faltará bien! ¡Una tierra que cuando se acerca al fin de ver, le faltará bien!